¡Suscríbete al canal! Y os llame la atención, os guste Voy a dejar el personaje tal cual como está, me da igual Y os llame la atención y os guste Y yo qué sé, y lo queráis comprar, ¿vale? Totemland, salí hace muy poquito A ver qué nos ofrece, está en inglés, desgraciadamente The Daily Mips, the land of totems La tierra de los totems Ahí voy yo, ¿no? Un barquito Me recuerda un poco a... A cosi... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el juego aquel, tío? ¿Quieres activar los tutoriales? Vale Empieza igual ¿Cómo se llamaba aquel juego, tío? Tengo que buscarlo, si no me va a devorar la duda Eh, un momento Cosigrove, ¿os acordáis de Cosigrove? ¿Dónde estoy? Vale, hucha, hucha Usa un hacha para romper los... Para echar abajo los árboles y rompe las rocas No sé qué, cortar las plantas Vale, tengo el hacha aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Expansión Tamaño de la casa Cero de mil, cero de quinientos A ver Me ha costado, ¿eh? Vale, me ha dado tronquitos y me ha dado hojas Surfing through inventory Vale, utiliza la rueda para navegar por el inventario Ok Y el del ratón del medio ¿Qué es? Vale Buenas tardes Pierre Warehouse ¿Y esto de quién es? Ah, ¿esto qué? Lo vendo O sea, ¿le puedo vender esos materiales? Quizá No me gusta la cara del personaje Me da mal rollo, ¿eh? Que tenga esa cara de tonto Te lo prometo, ¿eh? No me gusta nada Estos son minerales, ¿no? Cuarzo ¿Pero no haría falta más un pico? O sea, no sería más realista un pico Que un hacha, pero bueno Ok ¿Tenemos algún tipo de inventario? Aquí Recursos 4.46 Pese 0.15 Recipes 33.102 ¿Esto qué es? Los tótems Espíritus Localizaciones Recursos Vale, parece que no hay mucha variedad de peces Herramientas, supongo Ah, recipes, ¿no? ¿Pero cómo crafteo? Bueno, supongo que me lo Hostias Hay mucha cosa por aquí, ¿eh? Florecita Florecita ¿Esta es mi casa? No, no voy a dormir todavía Select a random toolbar slot And change Toolbar row ¿Cómo hago eso? Ah, vale Con la rueda, ¿no? Ok, vale, ya está Con escape abro el inventario Tengo que hacer un tótem Tótem base Me pide Ok Tengo que hacer la base de un tótem Tres de madera Y cuatro de... ¿Hardwood? ¿Qué es hardwood? ¿Qué diferencia hay? Ah, vale Este árbol es distinto al otro Este árbol es diferente a este Vale, ¿y qué hago con esto? ¿Esto puedo tirarlo? ¿No puedo tirar recursos al suelo? Tengo un mazo, ¿eh? Ah, con el mazo construyo cosas, ¿no? Vale ¿Qué necesito? Me falta piedra y hardwood Hardwood era este Imagino que... Sí, esto es hardwood Imagino que podré mejorar las herramientas, ¿no? Para picar más rápido y demás Piedra Piedra ¿Dónde construyo la base del tótem? ¿Y para qué es el tótem? Vale, supongo que ya tengo, ¿no? Tótem base ¿Pero para qué? Colócalo donde haya espacio Pero... ¿Es que para qué es el tótem? Vale, es una base donde construir un tótem Sin más ¿Y aquí arriba? No Spanish no sé qué Vale, si lo pongo aquí al lado No queda muy bien ahí, ¿no? Si lo pongo aquí en medio Voy a ponerlo ahí en medio con mi santa polla Espérate Voy a quitar esto de aquí Y voy a poner el tótem aquí Con mi santa polla ¿Y ahora qué? Selecciono el martillo Ah, lo he recogido, ¿no? Ok Ve al norte A Spinnock Crossroad Ah, entendí Spanish Es Spinnock En la Q cambio ¿Esto qué es? ¿Es un arma? ¿Pero por qué mato a la gente? Eh... Vale, son recursos Vale, recolecta suficientes para hacer La base del tótem, ¿no? Tótem peace O algo así ¿Esto es lo que tengo que hacer? Tótem Ah, cualquiera, ¿no? Bueno, de este Es el que puedo hacer Tengo que recolectar dos espíritus Madera y hardwood Pero no hacen daño ellos, ¿no? ¿Y esto? Pero no son enemigos O sea, no me hacen daño ellos a mí Ey, se hace de noche, ¿verdad? Creo que se está haciendo de noche, chicos 7.50 Día 1 100 de vida 0 de esto Vale, ciclo de día y noche Se está haciendo más oscuro Poco a poco Tengo suficiente recursos ya Eh, mira el tótem Se ha encendido Qué bonito No sé si tengo suficiente Me gusta como se va oscureciendo Poco a poco ¿Sabes? Poco a poco Poco a poco Eso me gusta El menú es bastante cómodo ¿Qué quiere esto? Build Totten peace ¿Qué quiere ahora? Build Totten peace Vale, vamos a descansar No sé qué me está pidiendo ¿Me está pidiendo más bases de estas? King saved Me pide flores de estas Uno de cinco Se usa para formar tótens Build Totten peace Totten top Quizá No Es que no entiendo Qué me está pidiendo ¿Me está pidiendo más de esos? O sea ¿Tengo que construir otro de este? Vale ¿Este era daño? No Espíritu de Gu A ver Puedo explorar sin más ¿No? ¡Eh! ¿No te había visto? ¡Tonto! Vale Ese es este Igual puedo hacer otro ¿Qué es esto? Seedlings Ah Pero no tengo dinero para esto ¿Puedo venderle algo? ¿Puedo venderte esto? No Es un poco confuso ¿Eh? El juego Y por lo que veo Muy lineal No tiene No tiene la profundidad Y la libertad Que tiene Stardew Pero bueno A ver Anda Me pide esto ¿Y ahora qué? Interactúa con él Y... Ya lo hice Ya Y recibe su quest Ya lo hice Coño Igual tiene que... Igual tiene que haberlo hecho Antes... O sea Después de que me saliera esto Lo he roto A ver Lo he roto Toma Vale Ya está Listo ¿Y ahora qué me pide? Recolecta las reliquias Una vez estén listas El muro espiritual Muro de los espíritus Vale Este quiere las reliquias Vale Este es el que quiere Este quiere las 10 reliquias Esas Las que me dará el totem Supongo Y hay totems De diferentes tipos Supongo que también puedo hacer Facilities Combinator Energy No sé qué Biobots Decoración Mira Puedo hacer suelos No sé qué Para decorar la casa ¿No? Va Estos son distintos Que me piden Diferentes recursos Que no tengo Ni de coña Vamos Totem top Me pide acero Y ladrillos Y no sé qué ¿Qué recursos es este? Iron ore Vale Me imagino que con esto puedo hacer Barras de hierro O directamente las transmuto en acero ¿No? Yellow blossom ¿Y este arbolito? Ah vale Es un arbolito creciendo Pudecito Vale ¿Qué hago tío? Me voy a dormir ¿No? Porque no tengo nada que hacer Puedo limpiar un poco mi parcela Pero poco más Inventory is full Y puedo sembrar también Se puede sembrar Lo que pasa es que Que el juego no te pida Comida Ni nada Ni tengas energía Puedes estar todo el día Farmeando cosas Y irte a dormir tarde ¿Sabes? Yo he hecho esto para poder Coger dos Nada más Y tengo el inventario lleno ¿Cómo tiro cosas? Ostia Pero este es un problema ¿Cómo tiro cosas? Ah vale Así Pero solo me ha dado dos Venden las reliquias En el almacén de Pierre A ver Es este tío ¿No? Buenas tardes Go Relic Venderlas todas por 54 Construir un tótem Que consista en al menos Dos piezas Si ya está hecho Coño ¿Y este qué es? ¿Este qué es? ¿Estos son dos piezas? ¿O me lo estoy inventando? ¿Qué es esto? Ah vale Inventory is full Pues puedo tirar No, esto es una semilla Puedo plantarla, eh Un retoñito No comprendo bien Lo que me está pidiendo O sea Eso no lo estoy entendiendo Si ya tengo el tótem Con dos piezas Pongo un poco más encima Mira Puedo hacer Puedo pillar semillas Puedo pillar un árbol Eh Berenjenas ¿Qué es esto? ¿Esto es un camino? Dusky Woods Ah, mira Estos son nuevos, eh Puedo tirar estos a la mierda Eso es una flor nueva también Pink Blossom Pink Blossom Esto lo voy a tirar Por culo Una seta Yellow Blossom Recurso Podría construir estos ¿Qué me piden esos? Este Wooden Plank Hardwood Plank Ah, pero claro Me piden madera Hardwood y Wood Tengo que hacer ladrillos Puedo hacer esto Recolector de energía 6 de 10 7 de 10 Lo que pasa es que Me hace falta Algo como un cofre, ¿no? ¿Qué haces, tonto? Me han dado un blueprint Ah, qué guapo ¿Esto no se puede romper? No Le falta música, ¿no? Al juego No le vendría mal Un poquito música Tengo tonto Pa' vida, joder Espérate Me falta Iron Ore Ya está, ¿no? Me falta Cuarzo ¿Dónde estaba el quarts? ¿Será que el juego Tiene música Y no la tengo puesta? Creo que había quarts Aquí abajo Sí, aquí hay quarts Mira, Energy Collector No sé para qué es 0% 4 4% Vale A ver Puedo hacer otro de estos Can build any higher No puedo hacerlo más alto ¿Será que tengo que hacer otro? Tendré que hacer otro tótem Es posible que deba hacer otro, ¿eh? Vale Creo que tengo ya la base, ¿no? A ver Piedra Aquí hay piedra Una Y dos No sé si le va a hacer otro, ¿eh? Es que no entiendo Flor ¿Puedo darle esta? No Me pide roja Específicamente roja Toma, tonto Y tú me pides Ose De esto, ¿no? Puedo hacer otro de Ose 9 de Cuarzo Y Gu Spirits No voy a tener suficiente Cuarzo Yo creo aquí Bueno, voy a explorar Toma, tonto A ver aquí arriba Watershine Gorge Not ready yet ¿Esto qué es? Ah, mira Almacén El almacén Un poco lejos, ¿no? Esto tiene que estar en casa ¿Y esto? Buenas tardes Ah, aquí puedo comprarle cositas Esto no sé qué es Esto es un laboratorio Golden Accord Vale, para desarrollar Ah, mira Sharper Plate Incrementa el poder No sé qué Le puedes cortar Árboles Y romper rocas Mucho más rápido Cinturón Incrementa La producción de reliquias Wolf Craftman Fences Growing Vale Eh, hay otra cosa Que Ose, tengo que hacer reliquias Las reliquias venderlas Con los tótems Y con el dinero Desarrollar nuevas cosas ¿No? Y por aquí abajo Ni nada Mira, hay cuarzo Thank you Quita el medio, tonto Te reviento, ¿qué? Perdón Ahí hay Iron Ore Ahí arriba no puedo pasar Que está el El muro ese Esto sigue trabajando Eh, mira, 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 mira Energy Orb Orbe de energía Material que no se puede refinar Utilizado para craftear Mejorar O desbloquear Nuevas zonas Orbe de energía Pues me gustaría hacer Un Gu de estos Pero me faltan Tres de cuarzo ¿Dónde los consigo, tío? Mira, aquí hay cuarzo Uno solo ¿No hay más cuarzo? Aquí hay una roca A ver, podríamos quitar Toda esta mierda Quita, coño No veo No veo Vale, podemos despejar Todo esto ¿No? Igual mañana salen Nuevos cuarzos Eh, un blueprint Me han dado un blueprint Toma, blueprint Si lo dejo en el suelo ¿Desaparecerá? Espero que sí Vamos a mirar Vamos a mirar Vale, hay que construir varios tótenes Con los tótenes Generar recursos Y me imagino que Cuanto más alto es el tóten Más recursos te genera ¿No? O más recursos Puedes generar con él Claro Puedo hacer más de estos Por ejemplo No puedo recoger nada ¿No? Y aquí no puedo vender ¡Uh! 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 A ver ¿Puedo venderle algo a este tío? No puedo vender Ah, él solo te compra reliquias Este pavo Únicamente reliquias Entonces lo que puedo hacer Es una cosa, ¿vale? Y es hacer así Un momento Por favor Qué pereza, tío Vale Ponemos Únicamente Ah, no puedo, vale Tienen que ser diferentes todos Tienen que ser obligatoriamente diferentes ¡Mira! De dos pisos, ¿sabes? Ya lo había hecho Presente una ofrenda al tóten Pero si ya lo hice ¡Cojones! Open notebook ¿Qué es eso? Ah, vale Dos, uno, cero, cero Ah, te dice que te piden los diferentes tótems, ¿no? Preferencias El rojo tiene preferencia por el verde Y el verde por el rojo Combinan bien, entonces, ¿no? Los diferentes lugares Solo hay siete lugares, nada más Los recursos que hay Claro, el juego está por ahora muy Muy en early access, ¿sabes? Este quiere flores rojas Y las tiré todas, creo Las tiré todas a la verga, coño ¿Puedo hacer algún de estos? Spirit Me cae mal Vale, comprendo Entonces yo ahora las reliquias que tengo Se las vendo a este, ¿no? 131 Y con esto Con las avellanas Son avellanas, ¿no? Con eso puedo ir a la tienda y plantar Quiero plantar Para ver cómo es lo de plantar Parece que no entiendo Por qué está el almacén a tomar por culo No lo entiendo ¿Ves? Ahora puedo plantar cositas Mutant soil Mutant eggplant Mutant broccoli Voy a pillar una de estas, a ver ¿Por qué está el almacén a tomar por culo? No lo entiendo Perdón, aquí no era Era aquí ¿Sabes? Se estaquea aquí, pero no aquí Bueno, en fin El juego está en beta todavía, ¿eh? Tengo un montón de madera Vale, dejo eso ahí Quiero ver lo de plantar A ver cómo es ¿Por qué el almacén está allí Y no está en mi casa? Ese almacén tendría que estar Al lado de mi casa ¿No? ¿O estoy loco yo? Estoy loco, ¿no? A ver cómo va lo de plantar Hostia, qué fea es Este quiere una roja ¿Alguna roja? Aquí hay roja Vale Trabajando, trabajando, trabajando Trabajando Está todo trabajando Por lo cual yo ya no puedo hacer más Hombre, podría ponerme a farmear Más materiales Para más tótems Hacer más tótems Para generar más reliquias Más reliquias Más dinero Pero creo que estamos ya Con lo que ofrece el juego Diría que estamos en mid-game ¿Sabes? Ahora quiere más O's Se lo puedo dar a este ¿Sabes? Para que se genere cosas Este me da una batería Y esto lo volvemos a vender ¿No? Claro, y cuanto más tótems tengas Más multiplicas la producción ¿Sabéis? 158 Y con 158 puedes desarrollar nuevas cosas Y también puedes construir estas cosas Mira, me pide Mutant Soil No sé qué Facilities Combinador ¿Pero cómo puedo hacer bricks Y esas cosas? So what? Ah, mira, con esto Con esto puedes hacer los tablones Y demás, ¿sabes? Decoración Y aquí salen más minerales El eggplant Es para los tótems Creo que eran de El de pollo Creo que era Que te pedía berenjenas ¿Puede ser? Pero bueno, yo lo dejo por aquí ¿Vale? Totem Blancs Chicos, si os ha gustado Si os convence Echadle un ojo Yo os recomendaría que os esperéis Porque el juego parece que está muy early todavía Y el contenido es muy escaso Pero oye, está muy cuco Está muy chill Está muy bonito Puede tener una profundidad Y si le dan cariño Y lo miman Puede ser un buen juego ¿Eh? Así que nada Primeras impresiones Bien Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Chaito